Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El vídeo de hoy es sobre la nueva actualización. Oficialmente la temporada está por acabar. Oficialmente la colaboración con las tortugas ninjas ha acabado, de hecho ya me he acabado de dar cuenta ahora mismo que no me sale aquí el mini pase de las tortugas ninjas. Y nada, vamos a Twitter y les muestro todas las filtraciones. Bueno, estamos en Twitter, tengo aquí tres perfiles de tres personas que se dedican a filtrar contenido de Fortnite y bastante confiable hasta ahora. Y oficialmente las tortugas ninjas, las armas míticas, fueron totalmente removidas, o sea que la colaboración ha sido oficialmente acabada. Con suerte tendremos una colaboración similar con Avatar, que ya hay un vídeo sobre el Avatar, hay muchas filtraciones sobre el Avatar por su salida de la serie Netflix. Esto fue hace 10 horas. Y luego todo lo demás que ha sido filtrado es sobre la nueva temporada, que se dice que por fin, después de años y años y años, Foray por fin va a sacar una colaboración o un pase sobre dioses griegos, sobre la mitología griega, que bueno, se dice desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, aquí tenemos donde en teoría va a empezar el evento. Al lado de las ruinas estas que parece casualmente de la época griega, que está todo lleno de pilares y de escenarios, pues se supone que aquí saldrán esta especie de ruina cerca de esta zona y este brazo. Este brazo es un titán. ¿Ves? Y así se vería en el evento. Esto sería durante el evento. Todo esto es spoiler. Luego, por aquí tenemos cómo sería el evento. O sea, cómo se vería alguna vez en la mano haya salido. Es un brazo gigante. Se parece mucho a la skin que ya teníamos hace bastantes temporadas que nos regalaban. No me acuerdo ni cuándo. Temporada 8, temporada 9, capítulo 1, o algo así. O sea, antes de que empezaran los capítulos. ¿Ves? Saldría una mano gigante como de lava con un brazo. Mucha pinta de titán tiene de los dioses y todo eso de esa época. ¿Ves? Vamos al primero este, que se ve como... Big Health Left. Es como que el cofre fuese a tener una... pues fuese a tener salud. A ver si consigo la skin ahora. Esto es lo mismo video con más calidad. ¿Ves? Luego también empezaron a ver Tornado. Hacemos como el cofre cae y se abre. Y se va a salir terremoto. Empieza a haber terremotos. Empieza a haber tornados. A ver si me sube la calidad de esto. Se abre el cofre. Todo esto no sabemos cómo va a ser. Si va a ser automático. Si tenemos que picar nosotros algo. Si tenemos que romper algo. Si esto se haga durante partidas. Si será evento. Mira todos los detalles de las manos que se van a salir. Luego por aquí estaba... ¿Cómo cae el cofre? ¿No? Creo que era este. Vean los detalles del cofre. ¿Qué más hay? 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 Para eso va a verse 2. ¿Qué más hay? Que más hay que subir. Bueno, a mi personalmente me gusta, yo creo que ya por fin Forrest toca tener un evento ya después de tantas pantallas de carga al final de cada temporada, si a ti mismo no tenemos un evento, tiene pinta que va a ser, como que va a salir el titán hacia el rojo vivo, cuando se seca como que la lava o los rojos que tiene alrededor, se va a quedar ahí quieto toda la temporada y al final de la temporada va a ir saliendo, a ir saliendo, a ir saliendo y solamente hay una pelea de dioses contra titanes de la temporada, que más tenemos por aquí, así se vería, esta es la localización que les digo, el titán y la caja de Pandora, que más tenemos, que más tenemos, un tono nada más por aquí, por aquí nada, por aquí nada, por aquí tenemos las skins, en teoría estas serían las skins del pase, más o menos, esto me imagino que será intuitivo, o sea, que no se le va a serán 100% seguro, pero bueno, más o menos algo así, vemos aquí todos los dioses, está Zeus, Cerberus, Hades, Afrodita, Poseidón, Medusa, Artemis, Ares y Odisei, no sé si tienen la verdad, no sé si serían, son estilos, pues, que podrán variar, hecho por la comunidad, pero bueno, ya luego en Forrey veremos qué porquería saca, luego aquí tenemos constelaciones de cada dios, aunque cada dios es representado por una constelación, aquí nos tendremos, seguramente salga del mapa, un teaser de la nueva temporada, una especie de póster o banderinas, y aquí está, igual vuelven a ser los dioses, porque obviamente el Forrey no se va a ver así, pero las habilidades, esto lo que dice es, las habilidades de las armas míticas de los dioses pueden ser buenísimas, o sea, le va a dar muchísimo juego a las partidas, eso estaría muy bien, y nada, de momento eso es lo que se ha filtrado y lo voy a dejar hasta aquí, nada, después que les haya gustado, les haya servido, les haya servido, chau.